Buenas tardes, chesatillas y bienvenidos otro día más From my channel, vlogmas 9 Hoy os traigo un get ready with me para un concierto Así que vamos a prepararnos Peinada, maquillaje y vestimienta Lo primero, vamos a elegir outfit ¿Es la parte más complicada? Sí, posiblemente, ya no hay luz Son las 4 de la tarde y ya no hay luz Está diluviando Así que lo que vamos a hacer va a ser elegir lo que nos vamos a poner Que no lo sé, la verdad no tengo nada de idea Y no estoy llorando, es que tengo muchos mocos Y no sé por qué, pero tengo alergia a algo Y no sé a qué Y estoy con la congestión, los ojos Un conjunto que no puedo más Es que en verdad no sé si ponerme del rollo o guapita ¿Sabes? En plan tiqui tiqui Qué complicazao Outfit, si tenemos el outfit ya lo tenemos todo No me voy a poner de fiesta Me voy a poner del rollo ¿Pero qué es del rollo? Pantalones bombachos de esos A lo mejor pueden quedar bien Es que me la tengo muchísima ropa y es que no sé qué ponerme No tengo ni idea de qué ponerme Esto no Tenemos faldas A lo mejor las faldas Me pongo una falditix Es que voy a tener muy abonible de frío A ver, es en una sala Pero igualmente creo que tendré frío Entonces no sé Porque me gusta esta faldita Pero no creo que sea muy apropiada Es como elige algo Y de ahí ya montamos el outfit Pero es que zapatos Ni siquiera sé qué zapatos Tacones no me quiero poner Entonces quiero alguna zapatilla Tiene que estar alguna de estas baldas Pero no cualquier zapatilla Me quiero poner porque está lloviendo Entonces A ver, estas me gustan mucho Pero no me convencen tampoco Luego tengo estas que están aquí guardadas Que creo que van a ser estas las que me ponga Que son las puma negras de Rihanna Que me gustan mucho Porque son muy alcochaditas Pero no sé Y claro ¿Con qué me lo pongo? Por lo mejor estas Jordan Vale, tenemos dos opciones Estas o las Jordan ¿Con qué? Había pensado en unos pantalones anchos Los negros Y algún top ¿Sabes? Pero es que lo más sencillo es ponerse un vestido Pero es que no tengo vestidos Qué complicado No tengo vestidos Tengo un montón Pero ya me los he puesto Y no quiero repetir Y luego tengo todo jerseises Y es que aquí son sudaderas y abrigos Tampoco quiero estrenar estas botas Porque son geniales Y es para un evento más así top Que me haga fotos Estamos en una decisión complicada Si sabemos conjuntarlo bien Yo creo que podremos Ponernos estos vaqueros negros Bastante anchos y grandes Con alguna cosa aquí arriba En plan del rollito Ay señor Cuello al tono que no me quedan bien Esta camiseta Entre comillas térmica de Zara Con un abrigo o algo No me voy a ver Tengo que ir más Más llamativa Aquí no hay nada Vale Aquí hay nada ¿Qué más llamativa? Joder No sé qué ponerme Ya sé que tengo Todo camiseta No me gusta nada No me gusta nada Ay Necesito inspiración Ay Es de verdad Es que un vestido de cuero No quiero No es plan Tres coat Es que no hay Tres coat Como no hay Tres coat A lo mejor un básico Un mono básico Lleno de pelusas La verdad Con esas zapatillas Y un peinado bonito Claro es que también Tenemos que pensar En el peinado O sea El peinado ¿Qué peinado me hago? Oh chaval Qué mal Qué mal A lo mejor me hago dos moñitos Vamos a mirar en Pinterest En Pinterest seguro que tenemos Idea Peinados tío Si me pongo dos moñitos Dos moños Fuck tío No sé qué hacerme Pues dos moños O dos trenzas Maravilloso O a lo mejor me pongo Una cintana y con unos aros Y el pelo para adelante Y de outfit El peinado ya lo sabemos El outfit va a ser El mono No Estos pantalones Con esos zapatos Y arriba Nos vamos a poner Pues sí con esta camiseta Mismamente Ay joder Es que no quiero que se me vea la tripita También quiero ir más guapa Bueno Vamos a ponernos a la obra Porque es que si no chica Son las cinco Que no me da tiempo Vamos a ver Tengo que maquillarme Tengo que desmaquillarme antes Con garnier Y varios bastoncitos Voy a quitarme el maquillaje El peinado va a ser Alisarme el pelo Una cinta y unos aros Enormes Y me la pelan Porque es que tengo el pelo limpio ¿Sabes? Ay dios mío Falta música aquí tío Pero es que me sale copyright A vernos la cara Ay no La diadema Vamos a echarnos crema Mirad como está mi piel ahora mismo Sin maquillaje En fin Vamos a echarnos crema solar Aunque sea por la noche Nos da igual Porque encima nos hidrata Y como hasta que llegue la noche Me da un rato Nos la echamos Aunque llueva Ahora tengo la cara roja como un tomate Ahora me voy a echar la Zika Plus B5 Un trocito así Por toda la cara Que me la deja súper bonita Y por los labios Como que el maquillaje queda mucho mejor ¿Sabéis? ¡Qué cara de muerte tengo! Confiemos en el proceso Y ahora Que me gusta mucho Este serum Antes del maquillaje Me encanta Pero la que deja la piel súper bonita Vamos a echar un poquito Por todo esto Y mientras me maquillo Voy a pensar ¿Qué carajos me pongo? Porque es que no me convence Lo que voy a llevar Es que no me convence Y no sé qué ponerme Porque tengo muchísima ropa Pero como ya la he estrenado toda Ya me da rabia Soy un poquito asquerosa Ahora me voy a poner corrector Que van a ser estos dos de aquí Los voy a juntar Me voy a tapar todos los granitos Vais a creer que es como si fuera la base Pero no Es para que se noten menos los granitos Porque es que el conjunto este Te deja una piel Flipé cuando lo probé Y dije No me lo puedo creer Que he conseguido literalmente Mi truco para que no se vean Es que tapa Madre mía Cómo tapa Es increíble Yo me lo restriego con el dedo Porque como que pigmenta muchísimo más Desde que me he hecho Aquí ojeras Tengo un complejo de ojeras Yo antes no tenía Yo antes me ponía blanco en las ojeras Para tapármelas Porque las chicas lo hacían Y no me gustaba Yo me decía Uy qué mal me queda Por Dios Y se me hace más pequeño el ojo Pues es que ahora que me lo empecé a hacer Me gusta Y ahora no me veo sin ello Cómo puede cambiar la mentalidad Y ahora voy a juntar También dos bases Porque no encuentro mi color Es esta de L'Oreal Es el número 5 Y esta otra Que es el número 3 Las junto las dos Y hago mi base Uno He hecho poquito Me he pasado No pasa nada Y ahora esto sí Con una esponja Esta no Que está bastante sucia ya Voy a tirarla Con una esponjita La voy a mojar Porque dicen que queda mucho mejor Y sí es cierto Con los dedos Hago la mezcla de la base Que espero que no sea muy oscura Y me lo restriego en la cara Y ahora con la esponja mojada Pues restregamos por toda la cara A cubrir todo Para perfeccionar nuestra belleza También por aquí Que se nos olvida a veces Y por aquí Para que no haya corte El concierto Bueno El concierto es de mi ex Ya lo he soltado Algunos lo sabíais Otros no Y es que está la palabra E Como que lo unimos A una cosa mala ¿Sabes? Algo que no se debería de tocar Algo que no se debería De nombrar Como si fuera literalmente Algo malo Y no es nada malo Depende de como hayas acabado Claro con él Oye Y ahora hacemos así Para que no haya corte Es como que relacionamos La palabra ex Con algo malo Claro Es verdad que es cierto Que muchas relaciones Pues han terminado muy mal Una persona importante De tu vida Que haya acabado Literalmente No significando nada O Uy me he equivocado Jolines Bueno O que habéis acabado mal Y os habéis acabado distanciando Y cada uno por su vida Que por una parte Es lo que deberían de hacer Porque para superar a alguien Pues tienes que haber contacto cero Pero lo tenemos relacionado Como algo malo Porque suele haber Muchas relaciones Que acaban mal Entonces es verdad Que dices ex Y dices Que le jodan Que le jodan Es como decir Esa palabra En plan Que crean que es algo malo Pero si has acabado bien Con esa persona En plan Sois amigos Pues va a hacer su primer concierto Y me hace muchísima ilusión Porque es literalmente Su primer concierto O sea He estado un año Escuchándole Yendo al estudio con él Y le he visto Escribiendo canciones Le he visto Queriendo ser cantante Sé la ilusión que tiene Y me hace ilusión Estar en su primer concierto Porque cuando sea grande Ya no le veré de tan cerca Ya no podré verle tan cerca Y me da mucha penita Que personas Pues no confíen en el proceso Hay gente pues Que no confía En que a él Le vaya a ir bien En la música Y él Se ha estado esforzando Pero como yo he visto el proceso Pues me hace ilusión Apoyarle en esto En que le vaya bien En la música Porque si es algo Que le hace ilusión Yo sé que él Si yo hago una quedada de libro O saco mi primer libro Yo sé que él va a estar ahí Para apoyarme Ahora vamos a poner Bronceador Vamos a broncearnos bien Amigas Bien marcadito nuestro pómulo Bien marcadito el litoral Vamos a poner también por aquí Uno Dos Y aquí para clavar mandíbula Luego con esta brochita de aquí Vamos a perfilarnos la nariz Madre mía Esto se me da muy mal Se me da horriblemente mal Mi nariz ya de por sí Está bien Sabéis Es bonita Pero claro Perfilarla Y te puede quedar una nariz horrible Literalmente te la puedes deformar Vamos a hacernos las cejas Con un cepillito Que yo cogí este Que lo sequé De un rimel Y este rizador de pestañas De NYX Uy rizador de pestañas Fijador de pestañas Corcho Fijador de ceja Madre mía como estamos hoy Entonces pues eso Me hace mucha ilusión Apoyarle en este proceso Aunque no esté todos los días Ni vea detrás de cámaras Claramente No nos vemos No más que los eventos Y no en todos Porque no coincidimos en todos Es su primer concierto Es que es su primer concierto Yo he visto el inicio Y también todas las canciones Que ha sacado Yo he estado ahí Y a partir de ahora Pues ya no voy a estar ahí Entonces quiero estar ya Por último momento Y si él me necesita Yo voy a estar claramente Y quiero decir una cosa Porque yo al contar mis problemas O llorar en vídeos No quiere decir Que la otra persona Sera mala persona Porque si es cierto Que él también sufre Pero sufre mucho en silencio Me lo vais a decir a mí Que he estado un año y medio con él Voy a echarme colorete Este de Maybelline Por eso no quiere decir Que no sufra O lo pase mal Voy a ponerme las pestañas Con este cepillito Cada uno va por su lado Pero el día que necesita el otro Pues lo tiene ¿Sabéis? Este lápiz de ojos Es un lápiz de ojos ¿verdad? Bourjois Paris No sé No sé ni qué es este Y me lo voy a poner Aquí Y ahora me voy a poner Highlighter Que yo uso este de Sheglan Me lo voy a poner Aquí así Que creo que me he pasado Y me lo pongo por todo esto Con el dedito Y aunque yo hable mucho Y diga cómo me siento Si os dais cuenta Son mis problemas Tengo que trabajarlos yo sola Y son mis problemas El otro día me dijo muy mal una cosa ¿A quién le molesta Que esté la toalla mal colocada? A ti Pues cambiarla tú ¿Por qué tiene que cambiar la otra persona? ¿A quién le molesta? Vas a tardar más tiempo En reclamar Que coloque la toalla Y discutir Acabáis mal Y al final hay choque Y tú vas a sufrir igual Que coger la toalla Y ponerla a su sitio Y finiquita Pues tú hazte cargo De lo que te molesta a ti O de lo que te duele De lo que Por lo que sufres Hazte cargo tú A ti te molesta A ti te duele Tú Arregla eso Y así No dependes de nadie No esperas nada de nadie No sufres No lo pasas mal No hay discusiones Bueno pues el make up Ya está hecho Faltan los labios Pero eso es lo último Porque me tengo que limpiar los dientes Pero eso es lo último Ahora vamos con el peinado Ay madre Menos mal que tenemos tiempo Porque si no lo tuviéramos Tenemos un problema La verdad Lo peinamos un poquito Y ahora le voy a echar Esto de aquí Que es un aceite protector Para el calor Un poquito así Pelo de nacimiento Es liso Pero siempre he tenido Muchísimos abuelitos Yo los llamo así A los mini risitos Que te salen Alrededor de la cara Los baby hair Los lleva la gente Rematarlo por el final Como lo hago Para no quitarme el maquillaje Y ahora hacemos así Que se vean Los pendientes Y esto de aquí Tiene que ir para adelante Y ahora con unos Aros grandes Oye pues no me disgusta A lo mejor el pelo para adelante No o sin Al poner los aros Como que queda mejor Como que me gusta Ya me he duchado Y tengo hambre Así que me voy a hacer Una tortilla Me voy a hacer Esta tortilla Que me queda media Tengo por ahí La música puesta No voy a apagarla Tenemos nuestra tortilla Calientita Como como Ya me he duchado Y me he echado Esta crema de aquí Que es mi crema de siempre Me he puesto ya Mis partes interiores Y luego esta camiseta Me queda Es la que nos vamos a poner Que más me vale No arrepentirme del outfit Porque para quitarmela Voy a ponerme Mi desodorante Y luego me he hecho otro Que es esto de aquí Estos pantalones de aquí Bueno ¿Qué os parece? No me convence Esto sí Ya lo hemos aceptado Porque esto no queda bien A ver Me gustan las tapas Y así literalmente Todos los días Esto es esperante Este va a ser el abrigo que lleve Y al final pues sí Me he puesto esto Y no me lo voy a cambiar Y no me voy a poner ni cordobón Me he puesto mis anillos Makeup y peinado ¿Qué tal estoy? Estoy guapa Y ahora A limpiarme los dientes No me quito el abrigo Porque es que tengo frío O sea literalmente En mi propia casa tengo frío Entonces con esto Estoy más a gusto Que Agustín Se me está acabando la batería Y hago así Y me pinto por aquí Que no se me apague la cámara Voy a estrenar Este pintalabio Que me lo he comprado En Mercadona Mirad que Fucking fantasy Nos vemos en el próximo Lalalalalalala